Continúa con el compromiso la Fundación Yeye Ibarea y la gente lo sigue pidiendo. No, sí, esto es alguito, estamos en momentos difíciles, pero buscamos la forma de poder hacer estos campamentos siempre para los nenes. Un ratito de que se diviertan, que jueguen baloncesto, que compartan y que puedan compartir conmigo un ratito. Así que aquí estamos, hoy estamos aquí en el Pedrín, aquí en San Juan, disfrutando un ratito. Así fue que empezó mi fundación, así que esto siempre lo vamos a hacer. En medio de la pandemia, con todo lo que está sucediendo, tú reincorporándote también como deportista, todo lo que está a tu alrededor, ¿esta Fundación continúa? Porque tienes un equipo de trabajo que te respalda. ¿Cuán importante es que estos niños tengan este disfrute y que esto continúe siendo de generación en generación? No, eso es todo, eso es lo más importante. Tengo una fundación que tengo un equipo desde mis padres, a Manuel Arroyo, que es el que se encarga de la fundación, y a todos los auspiciadores que T-Mobile, que lleva conmigo toda mi vida, que sé que nos ayudan. Cada vez siguen entrando más auspiciadores, así que la fundación puede seguir creciendo y haciendo cosas. Actualmente tienes a Sebastián, que te sigue a los pasos, lo tiene, heredó el talento, y yo creo que hasta le veo el teamwork en esa etapa del básquet. ¿Cómo lo ves tú ya como profesional y como padre, orgulloso? No, yo soy padre, padre primero. Yo lo más importante es que se lo disfrute. Que el baloncesto, cualquier deporte, lo que sea que haga, que se lo disfrute. A esta edad que él tiene nueve años, después que se lo disfrute, estamos contentos. Cuando él sea grande, que decida lo que él quiera hacer. Pero ahora mismo que se disfrute, que comparta con los amigos, que coja confianza en su vida. Y eso es lo más importante. Cuando ustedes empezaron con, obviamente, con la relación, ahora mismo ambos tienen sus relaciones aparte. Y uno de los retos es que uno sepa que el niño está bien cuidado, bien atendido. Ahora Zuleika tiene su nueva pareja. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ha sido desde que llevan juntos trabajando? No, tenemos una ocasión bien buena. Sebastián está bien contento, que eso es lo importante. Zuleika, una madre, ya muere por ese nene, igual que yo. Así que tenemos un equipo, un buen equipo. Tiene mucho amor por todos lados, que eso es lo importante. Y el nene va muy bien, así que eso es lo que queremos. ¿Y se ve la química con DJ Luvian, que también lo protege y lo cuida? No, no, todo, sí, full. Luvian es tremenda persona, lo conozco muy bien. Así que todo por Sebastián. Después que Sebastián esté bien, estamos todos bien. Para mí, prender el televisor y ver a Yasmín representando a Puerto Rico de la forma que lo hizo y que lo hace, para mí es un sueño, un sueño hecho realidad para ella y para todos nosotros que podemos ver el momento. Yo nunca he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en las Olimpiadas, pero ella lo hizo de una forma especial y estoy bien contento. Me levanté hoy bien pompeado, como decimos. Le mandé unas felicidades por Twitter y espero que todo el mundo en Puerto Rico, si tienen forma de mandarle un mensajito, lo que sea, lo que ella hizo y lo que va a seguir haciendo por Puerto Rico es impresionante. Así que la aplaudo y bien orgulloso de ella. ¿Es necesario el issue de dónde nació y a qué escoge representar? Yo nunca, yo no le presto mucha atención a eso. Si quieren representar a Puerto Rico y dan todo por Puerto Rico, como ella lo está haciendo, a mí, para adelante. ¿Cómo estás de salud? Estoy mejorando. Pasé un susto con mi tobillo. Ya a esta edad, cuando me lastimo, se me hace difícil volver, pero gracias a Dios estoy volviendo. Así que espero, si puedo jugar esta semana a juego, si no, pues espero a la próxima.